Las dos perritas Había una vez una perrita que vivía en una casa muy bonita y muy limpia. A la perrita le gustaba leer. Siempre que tenía un ratito se ponía a leer en su sillón favorito un buen libro. Su casita la tenía muy bien decorada y tenía plantas por todas partes. Además los muebles hacían juego con los cuadros, con las alfombras. La tenía preciosa y la tenía además muy bien ordenada. Si se le caía un lápiz lo ponía en su sitio, tenía los libros ordenados, lo tenía todo muy bien ordenado. Una tarde que estaba leyendo sonó la puerta. Le pareció extraño porque ella no solía recibir visitas. Pero se levantó y abrió. Y encontró a una antigua amiga suya. Estaba súper contenta de verla. La perrita le dijo que tenía un problema. Que tenía que dejar su casa por unos días. Y le preguntó que si se podía quedar allí a pasar esos días. La perrita le dijo que sí, que así podrían hablar de todo lo que les había pasado en ese tiempo. Y la perrita se quedó con ella. Por la mañana al levantarse para ir a trabajar, fue a despertar a su amiga. Y encontró la habitación ya un poco cambiada. La perrita le dijo que así quedaba más moderna. Y la perrita se fue a trabajar. Cuando volvió de trabajar se encontró que la amiga había organizado una fiesta. Sin pedir permiso había llamado a todos sus amigos y estaba con la música a todo volumen. Nuestra amiga la perrita, tan limpia y ordenada como era, se sintió muy molesta porque su amiga no le había pedido permiso. Y antes de enfadarse se salió a la calle a tomar un poco el aire. Lo estuvo pensando y decidió hablar con su amiga para solucionar las cosas y dejar las cosas claras. Pero cuál fue su sorpresa que cuando volvió a casa se encontró todas sus cosas fuera. Su antigua amiga la había echado de su propia casa y sin ninguna vergüenza le decía adiós desde la ventana. De esta forma tan cruel aprendió la perra que no se debe ser tan generoso y confiado, pues no todo el mundo es igual y hay que ser prudente. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Y colorín colorete, por la chimenea sale un cohete.